Hola, buenas tardes. En este vlog de Manuel, ahora lo que vamos a hacer es que le voy a enseñar a hacer unas enchiladas suizas. Para esto se necesita pollo, queso, tortilla y una salsita verde, y al terminar unos frijoles refritos para acompañarlos a las enchiladas suizas. Empezamos con esto. Para empezar, se pone el pollo a hervir, y luego se saca y se pone aquí. Entonces después vas a tener el queso ya rallado, ya ralladito. Al momento en que ya está el pollo desmenuzado, vas a agarrar la tortilla calientita recién traída para hacer los rollitos. Y luego, aparte, se acomoda en otro plato. ¿Para qué? Para que cuando el momento que tú los vayas a acomodar a freír, para ya tenerlas listas, se le pone el queso arriba, se baña de salsita, se mete al microondas, y luego ya está listo. Eh, pero no hay salsa verde, ¿no? Oh, sí, cierto. Falta la salsa verde, se le pone la salsa verde. Va a ser con la salsa del abuelo. Ok, la salsa del abuelo, vamos a ponerle salsa roja entonces ahora del abuelo, y luego se refríen los frijolitos bien refritos, se ponen arriba con unos totopos si quieres, y si no, nomás con las puras enchiladas suizas. Mmm, un poquito de pechuga. Bueno, aquí tenemos ya lo que es la pechuga de pollo, que esta es la que vamos a desmenuzar. ¿Ok, Manuel? Ok. Más que hay que agarrar dos tenedores porque está recién salidito, porque a mí me gustan las cosas recién hechas, frescas, se desmenuzan, vamos a desmenuzar bien el pollito, me lavé las manos, eh, porque todos... No, no es cierto, ya que fuiste al baño y no te lavaste nada. No, sí me lavé las manos porque es lo primero que se hace para empezar a hacer una comida, se lavan las manos bien lavaditas. El mandil, no me dio Manuel tiempo de ponerme mi mandil, pero también tengo mandil. Aquí estoy. Ahí está Manuel. El mandil. Él es el mandil, no es cierto, no es mandil ahora. ¿Cómo puede que se lave? ¿Con este o este? Con ese. Bien rayadito. Ahí está Manuel rayando el queso. ¿Te lavaste las manos, Manuel? No, pero es lo que le da el sabor a la comida. Ay, qué bárbaro. No se crean, sí se lavó las manos, nomás que eso no lo grabó. Ahí está rayando el queso, Manuel. No lo tires adentro de la vasija. No lo tiro adentro de la vasija, o sea, lo he hecho fuera. No, no, que no lo tires. Ráyelo y póngalo adentro de la... ¿Te hizo una pluma? ¿Una pluma? ¿Para rayar el queso? Ay, qué chistoso mi niño. ¿Todo? Todo el quesito rayado. Bueno, ya se fue una uña ahí porque creo que se me va. Eso está. No lo corté. Cuidado con los dedos. Despacito. Vamos a tenerla despacito. Ok. Ok, ya está el queso rayado. Ahora vas a hacer los rollitos de pollo. Vente para acá. Vas a poner esto aquí así. Vas a agarrar el pollo. Le pones suficiente pollito para que sepa rico, que tenga, que al momento de darle la mordida, que se siente el pollito, le haces rollito. Ahí está. Ahí está. Así vas a hacer tus enchiladas suizas ahorita. Termina tú de armarlo. Y luego sigue el siguiente procedimiento que vamos a freírlas. A echarle el queso arriba, la salsa de tu abuelito, o salsa verde que hice. A la tortilla. Así va. A la tortilla, exactamente. A la tortilla. Bien. Pollito. Con estilaje. ¿Así o más? Usted sabe. Ahí. Enróllela. Bien enrolladita. ¿Eh? Se acomoda la de la otra, sigue la otra. Sí. A ver. Poco a poquito vas a ir aprendiendo. Pues sí, pues. Ah, qué miedo. Ese dedo atropellado. Sí. Exacto. ¿Cuántos te vas a comer? Yo creo que unas cuatro. Bueno, pues prepárenlas cuatro después. Bueno, ahora se pone el sartén. Como a Manuel no le gusta el aceite, vamos a rociar. Oh, perdón. Ea, ya te puso divertido. Bien, David, bien. Déjame lo lavo. ¿Por qué se asusta? No, pues es que eso no me había pasado. Es la primera vez que me pasa. Perdón, perdón, perdón. Estuvo chido. Estuvo chida. Ok. Bueno, vamos a secar el sartén. No me había pasado esto, pero bueno, es la primera vez que me pasa. Ok. Vamos a rociar el sartén. Ya, de lejecito es mejor porque sí me asusté. A Manuel no le gusta el aceite. Vamos a rociarlo ahí. Y luego, ya de que está caliente, se ponen las tortillitas que enrolló Manuel, para darle una calentadita. No, Manuel, una calentadita de nalgaditas, no. Estábamos viendo ahí lo que hicimos. Ahora que ya se calentó de un lado, se da la vuelta. ¿Para qué? Para que se caliente parejito. Ah, ya me hiciste mis rollitos. Es que tú no los apretaste bien, Manuel. Tienen que ir bien apretaditos. Ok, vamos a bajarle tantito a la lumbre. No me vaya a pasar lo que ahorita. ¿Estás a quemar? No, no, ahí está. Ya que estén calientitos por los dos lados, los voy a sacar y los voy a poner aquí en el plato. Vamos a traer el queso. Vamos a poner el queso. Manuel, ¿lo quieres con salsa de tu abuelito o salsa verde? Dos y dos. Dos y dos, ok. Vamos a traer las salsas. Ok, esto ya va a estar listo. Ya lo apagamos. Le pongo una cuchara para la salsa del abuelo. Ok, se sacan los rollitos. ¿Qué eran rollitos y ya no son rollitos? No, sí siguen siendo rollitos, nomás que... más gorditos. Ahí están los rollitos. Como verán, nada de grasa, porque a Manuel la grasa nomás no. Ahora, se agarra el queso. Vamos a bañarlos de quesito. A mí sí me gusta el aceite, Manuel no. ¿Qué tal? Entonces, ya que está el quesito. Dos con salsa verde. Chale, 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 chale. ¿Quieres que le ponga mucho? ¿Te gusta? Que sepa. Que sepa. Ok, ahí está. Ahí ya. Ahora, la salsa del abuelo. Ya, ¿cómo quieren la salsa del abuelo? Esto parece la bandera de México. Exactamente. Creo que la salsa del abuelo sí está picosa, Manuel. Ahora, se agarra el plato, va al micro. Le vamos a poner 30 segundos. Ahora, lo que estamos haciendo es refreír unos bricolitos para acompañar a las enchiladas suizas que hizo Manuel. Que esperemos que le hayan salido ricas. Vamos a ver si ya se ve rico el queso. Como pueden ver. Los frijolitos también ya están. Oh my God. Ya los frijolitos ya quedaron. Aquí van los frijolitos. Un ladito. Una comida sin frijolitos no es comida para mí. Es correcto. Ok. Espera y te guste. Y que lo disfrutes. Esta es las enchiladas suizas. Que a Manuel le gustan. Como las enfrijoladas. Bueno, es bueno para comer todo. Pero ahorita hicimos las enchiladas suizas. Esperemos que para la próxima hagamos otros platillos más. Las papitas locas. Taquitos a vapor. Este... Las enfrijoladas que le gustan a Manuel. Pero espero que les haya gustado. Y próximamente nos veremos. Saludos para todos. Ahí está. Por eso a veces tiro mucho rollo. Porque mi mamá sí es. Tira mucho rollo. Tira mucho verbo. Pero cae bien. Este... Ya están aquí mis enfrijoladas. Me las voy a echar. Enchiladas. Ándale. Enchiladas suizas. Sí, es cierto. Pues me equivoqué. Madre mía. Me regaña. Ahí está mi mamá. Enchiladas suizas. Enfrijoladas. Enchiladas suizas. ¿Tienes... No tienes... Instagram o algo así, ¿no? No, no tengo. ¿Ni Twitter ni nada de eso? No. ¿No? No. Ok. Bueno, entonces. Pues este fue el video del día de hoy. Entonces. Para que me sigan. Ahí van a estar apareciendo mis redes sociales abajo. Este... Y espero les haya gustado. Este más que nada. Más que nada fue un video de mi madre. No fue video mío. Ahí ya salió más que yo. Pero espero lo disfruten. Porque está chido alrededor. Ahí se aventó una magia. Como Marvelous. Se hizo el fuego. Nada más le faltó desaparecer. No desapareció. Este... Pero bueno. Nos vemos el otro viernes. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Peace out.